Vamos a escuchar un amigo de él, porque se hicieron amigos en el tiempo en que Exxon tenía que hacer las coberturas, la sigue haciendo Exxon parte fundamental en área. Se hicieron muy buenos amigos con Jaime Penedo y pues tuvieron una charla antes de esa conferencia a la prensa. Y aquí ponemos un fragmento de la misma porque tenemos mucho material esta noche y aquí la vemos. Yo me considero en verdad un trabajador más, fue lo que traté de hacer en mi carrera estos seis años en Guatemala, fue dar lo mejor que podía, esa afición que siempre nos acompañaba a cualquier lugar donde íbamos, ellos estaban. Y pues me llena de orgullo, me llena de orgullo poder servirles en su momento. Y bueno, el que era el recuerdo de ellos también es muy gratificante para mí. Claro que sí, el municipal de mi carrera tiene mucha importancia, porque yo cuando llego municipal vengo de Europa, ¿verdad? Y vengo golpeado tanto física como mentalmente y en municipal en verdad vuelvo a tomar esa, como ese reconciliarme con el fútbol, ¿no? Lo dejo en una entrevista municipal, fue donde aprendí a ganar, ¿verdad? Hicimos un equipo ganador, un equipo que siempre estaba en finales y eso estaba creando esa madurez, esa madurez en el fútbol. Y eso me sirvió mucho para, bueno, luego ir a la MLS y luego volver a Europa. Bueno, ahí están las palabras de Jaime Penedo.